¡Bien! ¡Bueno! ¡Eres tú! ¡No es ella! ¡Matwisp nos ha traído a una falsa Alicia! ¡¿Una falsa Alicia?! ¡Es absolutamente Alicia! ¡Eres Alicia! ¡Te reconocería en cualquier parte! ¡Reconozco a este chico! ¡Bien! Como ves, seguimos tomando el té Porque me he visto obligado a matar al tiempo mientras esperaba tu regreso Llegas tarde, ¿sabes? ¡Traviesa! El tiempo es raro en los sueños Sí, sí, claro, pero tú ya has vuelto y hay que celebrar el día gloricioso ¡El día gloricioso! Estoy investigando cosas que empiezan por la letra M ¿Tú sabes en qué se parecen un cuervo y un escritorio?